hola buenos días creo que hay mucha gente tienen problemas cuando intentan conectar un micrófono externo a su móvil huawei encima el típico que pasa es con la serie mate 20 pues la solución que he visto hasta ahora sería comprar un cable de estos que tenga tres líneas de ahí conectarlo por el conector de type-c a una audio mini jack y luego conectar al micrófono encima de esto hay que bajar una app se llama open camera yo he intentado elaborar otra manera de conectarlo pues sería por el usb y creo que me ha salido con éxito entonces aquí comparto que es lo que tiene que hacer primero de todos vamos a introducir las cosas que estoy utilizando una zoom h2n técnicamente esto no es un micrófono de usb si no es un aclarador de audio pero sí que tiene la función de utilizarlo como un micrófono que que sale la señal de audio por usb entonces y luego un conector un adaptador de estos de type-c a usb un cable de estos usb normal y luego el móvil es una huawei mate 20 pro entonces primero vamos a configurar lo que tenemos en el grabador en el micrófono hay muy importante hay que actualizarlo el software lo que se puede ver aquí en el sistema software versión la 3 la tengo en la última la tenía a la 1.0 porque nunca había actualizado entonces hay que actualizarlo entonces cuando lo tenga esto hecho volvemos a configurar la usb la función de usb como la salida de audio mira aquí seleccionar audio y efe y luego estéreo mix ahora bien la tenemos este creador funcionando como un micrófono usb está saliendo el audio de aquí entonces conectamos esto en usb por aquí siempre toman dos veces para conectar usb este lado al conector y luego por último muy importantemente hay que configurar el móvil si no no va a funcionar mire que es lo que tiene que hacer tienen que activar las las opciones para desarrolladores que es que es esto vale vamos por ajustes y luego pinchar acerca del teléfono y aquí tiene que tocar unas cuantas veces por la complicación compilación perdón número de compilación aquí tocar unas veces esto te activa las opciones de desarrolladores y luego aquí entrando el sistema y actualizaciones y buscar opciones de desarrollador y luego dentro de todo esto hay que buscar la seleccionar configuración tela usb fuente de audio porque esto ya la tenía seleccionado entonces si es primera vez que hace esto te va a salir solo carga entonces hay que pinchar fuente de audio y luego aquí la tenemos ya configurados y ahora por último paso conectarlo como antes le había mencionado que ni siquiera necesitar el open camera utilizar el camera del sistema hacemos un vídeo para comprobar y empezamos a grabar y hago ruido de aquí y luego paramos encima de estos este cargador se puede funcionar como un mini altavoz encima entonces si hago play aquí aquí va a salir el audio empezamos a grabar y hago ruido de aquí y luego paramos el audio se está saliendo de aquí entonces se ha sido grabar por aquí también entonces esta manera digamos que está con éxito entonces a ver si puedo este puede este funcionar con cualquier micrófono de usb es que no no tengo ninguna micrófono de este tipo solo tengo esto a ver si quieren probar ustedes y si tiene algún problema a ver si podemos solucionarlo venga un saludo a todos adiós